Oye Raúl, bienvenido a esta entrevista para la designación de consejeros distritales. Soy Jorge Ararda, consejero del Consejo General Electoral. Y debido a que es corta la entrevista, son 10 minutos, sí te pediría que las respuestas sean lo más puntuales posibles. ¿Por qué quieres ser consejero? Bueno, pues más que nada el interés de apoyar en el proceso electoral y pues el interés de que siempre he estado en la administración pública. Ha sido mi llamado a ser como administrador. Y he trabajado mucho pues como ciudadano, como participante de gobierno y sobre todo pues en apoyo del ciudadano. ¿Tienes experiencia, algo de experiencia electoral, verdad? Como consultor o... Bien, este, como consultor... No fuiste nunca empleado, verdad, del instituto. No, no, como consultor, como despacho externo. Pues me tocó, este, cuando se creó y hace ya varios años, y se acalicó otras por ahí en los noventas, me pidieron el apoyo para organizar lo que fue el registro estatal electoral. Y posteriormente me volvieron a llamar, en donde ya trabajamos en la elaboración de todo lo que fue la documental al instituto. En aquel entonces, el Congreso del Estado les exigió pues que tuvieran documentado todos sus procesos. Esa fue la segunda y en la tercera ya fue un trabajo que también hicimos para crear las delegaciones municipales. Entonces pues conozco el proceso electoral de Cabo Arrago. ¿Tu carrera qué es? Administrador de empresas, especialidad en finanzas y calidad. ¿Es la E entonces, verdad? Y ahorita eres consultor. Aún todavía sigo siendo consultor. ¿Pero estuviste también en el Instituto de Servicios Educativos? Sí, ahí. ¿Trabajaste un tiempo? Pues trabajé ahí varios años y este, como pues asesor. ¿En el Estado? ¿Es gobierno del Estado? Es gobierno del Estado. ¿En educación? Bueno, es federalizado. Ajá. Porque el instituto es un órgano descentralizado del gobierno. Oye, platícame una experiencia profesional tuya en la que hayas enfrentado presiones, ya sea para no tomar alguna decisión o una que ya estuviera tomada, que le dieras cambio o reversa. O sea, que le hubieras sentido presiones. O sea, ¿qué hubiera sido por algo que simplemente no estaba de acuerdo o algo que estuviera fuera de norma? Platícame alguna, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Bueno, pues una experiencia que viví fue cuando me quisieron registrar en un partido. Yo nunca he estado registrado en ningún partido. O sea, yo he participado como ciudadano. ¿Te quisieron registrar? Sí, me quisieron registrar en el partido de la revolución institucional. Y yo, pues, no quede. Dijeron que yo era, o sea, que yo tenía mi libertad para ejercer mi derecho, pero como ciudadano, no de un partido. Y hasta la fecha, yo no pertenezco a ningún partido. ¿Pero qué pasó? ¿Te registraron o no te registraron? No, este... ¿Te presionaron nada más? Nos presionaron con una... Pues como éramos trabajadoras del gobierno, nos quisieron registrar y de hecho nos pidieron unas fotografías para unas credenciales. Y las credenciales nos las entregaron para que le pusieran la foto y yo nunca la entregué. Pero, este, en realidad no, no... Exacto. Lo objeté con, con, pues, con algo que yo no deseaba. ¿No hubo represalias? No, hasta cierto punto no hubo represalias, pero digo, fue uno de los conceptos que tuve que, este, ponerme con todo mi derecho ciudadano. ¿Verdad? ¿Alguna experiencia en la que ahora hayas tú en conjunto con otros ciudadanos o con otros profesionistas, hayas participado en construir colegiadamente alguna solución, resolver un problema, crear alguna organización, una institución, una construcción? Algo en lo que hayas tenido que trabajar colegiadamente. Muy bien. ¿Puede ser cualquier ejemplo que tú tengas? Pues, tengo dos experiencias. Una, donde fui, este, parte de un comité de una liga de béisbol. Estuve cuatro años ahí como secretario de actas, en donde, pues, colegiadamente trabajamos, trabajamos con las organizaciones. Esa es una... ¿Es la liga infantil? Es la liga infantil de béisbol, la Feliz Arce. Y, en una segunda, si están con Ciudadanos, pues, en un comité de residencial, donde, pues, tienes tu casa. Y, este, y ahí... ¿Es el comité de vecinos, como que dices? Pues, pues, a trabajar en conjunto con ellos, ¿verdad? Tú, que, que has estado... Bueno, ya sé que estudiste como consultor, ¿verdad? En la parte administrativa. Pero, ¿has estado fuera de aquí muchos, muchos años? Esto que me platicas fue allá en los noventas, ¿no? Ah, sí. Tú, cuando trabajé aquí en el día. Hace veinte años, ¿no? Ahora que has estado afuera, como ciudadano, ¿cómo, cuál es tu opinión del instituto? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cuál es la imagen que tenemos? ¿Cuáles crees que son nuestro principal problema o debilidad? Bueno, como instituto, yo veo que es un organismo público que tiene su razón de ser. Así sea que tengamos un instituto federal, ¿verdad? Pero yo pienso que en Baja California debe existir un órgano de este tipo, prevalecer. Y, este, es bien visto por la... por los ciudadanos. Sí, desde cuándo hubiera desaparecido, ¿verdad? Este, ha sido muy reconfortante ver cómo la gente, este, pues ha checado mucho al... 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 federal, ¿no? Pero el del estado yo no lo he visto. Algunos malos comentarios o que estén en contra. ¿Crees que hay una buena imagen de regular a buena? Yo considero que sí. Es una buena imagen. También es así que, pues, todos los comités que se organizan, este... como parte de los ciudadanos, y sobre todo la... el prevalecer en este concepto de instituto, pues más que nada está el reconocimiento. ¿Qué... qué debilidad nos da? Debilidad, eh... yo... yo creo que debe de haber una más coordinación con la... con la... con la... con el federal. ¿Qué debilidad nos da? En donde deben hacer a la par, ¿no? Este... son procesos iguales. Este... son procesos que... que vivimos, aunque algunos son a nivel nacional, otros son a nivel estatal. Pero yo pienso que debe de haber más coordinación con... con los dos institutos. Sí, de hecho, nos vamos a empatar luego en las elecciones y debe de haber... va a tener que haber mucha... Ah, sí. O sea, al grado de la casilla única. Sí, y eso es... Y qué... qué oportunidades ves que tú dijeras, oye, mire, que si yo fuera presidente del Instituto Electoral o consejero, yo veo que tienen esta gran oportunidad ahorita. Muy bien, pues la labor ciudadana, yo pienso que ese es el... el... el principal factor. ¿Cómo qué? El acercamiento a la ciudadanía. ¿Y qué manera se organizan? Pues sí, a nivel instituto, a nivel distritos, a nivel de... de... de cómo se organiza el instituto. A dar más comunicación al externo, a dar más comunicación al ciudadano. Yo creo que... para lograr esa mayor comunicación, ¿alguna acción que tú sugerirías? Pues... pues hay conceptos como, pues, publicaciones, este... la difusión de lo que se está haciendo, las acciones que hace el instituto, las acciones que hace un distrito, que se den a conocer por toda la ciudadano. Y que se supone que para eso están los consejeros, ¿no? Eh... ¿Cómo nos... tenemos? Sí. Ah, muy bien. Este... Ningún vínculo partidista, entonces, ¿verdad? Absolutamente no. ¿Asociación, aparte de la del baseball, colegios, o algo así? Eh... bueno, el... Es parte... como... como consultor he estado en algunas instituciones, ¿no? Este... Canaco... Eh... también, igual, o sea, proporcionando la... la asesoría. Ah, la asesoría. Pero... Pero... así de... Como miembro del colegio X, de ahogados, o de... Dime, dime algo que tú... eh... ya no es pregunta, es libre. Eh... es la última parte de la entrevista. ¿Algo que tú... ¿Algo que tú quieras manifestar, este... a favor, en contra, reclamo, sugerencia? Ahora sí, te doy... Ahora sí, te doy cancha libre, como dices, ¿no? Lo que tú quieras manifestar. Muy bien. Pues mira, eh... yo desde el 2007... he sido constante en venir a solicitar aquí, a registrar, para participar, para participar como consejero. Sí. Eh... no lo he podido lograr a la fecha, pero yo pienso que... que... pues... mi meta es estar aquí. Eh... participar... No, muchas veces, entonces. Desde el 2007, en todas las... las convocatorias he estado. ¿Has participado? Y este... y no he... no he tenido la... la exitosa, este... representación, ¿no? Pero... pero... pues... la perseverancia, más que nada, este... estar aquí, presente, y este... y ejercerse ese derecho ciudadano. O sea, que ahorita sería tu... 2007, 2010... Como 4 o 5. ¿Cuál es tu... 13? Varios añitos ya. Sería como tu quinta... Más o menos, sí. Quinta solicitud, ¿eh? Así es. No, pues ya... se te toma de cuenta. Por escalafombra. Yo espero que sí, de veras, este... ¿Cómo lo toco? No es tanto... Digo, es importante, ¿eh? ¿Por qué? No, sí. Otras personas a la primera dicen... Ah, pues... es algo que ni quería, ¿no? Aquí está. La persistencia, aquí está. Gracias. Pues me felicito, ¿eh? Muchas gracias.